No importa que opinen de nosotros dos Tú complementas todo lo que yo soy Hay mucha neblina en esta habitación Y nos encontramos con poca visión Nena nunca dudes de este corazón Hasta que me bese la muerte me voy No hay quien nos separe de esta situación Que el tiempo se pare si un beso te doy Te devoro lento Al fin de cuentas yo sé que a mí llevas dentro Me quiere y te tengo Que se jode el mundo si creen que lo nuestro será algo incorrecto Eres mi cómplice mejor Salimos huyendo los dos Peleando contra alrededor Te tocan y los parto en dos Date cuenta ma Mi delito preferido es haberte conocido Cuando vamos y venimos sin ver Saldaste la cuesta Susurro a su oreja Que nadie te amara más Bebiendo bajo la tormenta La tomo completa Y la comienzo a besar No importa que opinen de nosotros dos Tú complementas todo lo que yo soy Hay mucha neblina en esta habitación Y nos encontramos con poca visión Nena nunca dudes de este corazón Hasta que me bese la muerte me voy No hay quien nos separe de esta situación Que el tiempo se pare si un beso te doy Y te devoro lento A fin de cuentas yo sé que a mi llevas dentro Me quiere y te tengo Que se jode el mundo si creen que lo nuestro será algo incorrecto ¡Suscríbete al canal!